La familia Lima, Lucas, Jacinto, Meipiñan, Cachanque, Oquichay, gracias hermanos de Tambulla, a toda la linda familia de Tambulla para ustedes, nuestro saludo a nombre de nuestro señor alcalde, profesor Luis Iván Cruz Puma, a nombre de nuestro regidor Gregorio Rojas Baniura, a nombre de Maruata Escudero Contreras, y a pala el regidor de Nizucuna, su timpe Daniel Maldonado, Alejandro, Nelly Quispe Roque, Porfirio Encalada, Ayuca de Muñoz, Paikuna, su timpe, Oquichay, cona, Panaikuna, Jujatuna, Payucuita, Marcaricuita, Chasquihuaico, Oquichay, cona. Bienvenidos, hermanos de Tambulla, Pimimimai, Mia, Suemo, Oquichay, Roger. Ahí está, ya está cerca, cerquita con nosotros, se va acercando poquito a poco, al estrado principal, en nuestro centro poblado menor de Tambulla, la comunidad campesina de Chuntawilki. ¡Muchas gracias, hermanos y hermanas de Chuntawilki! La tierra de nuestro hermano, Gavino Calloxa, uno de nuestros dirigentes, comprometido con el desarrollo social, con el desarrollo de la educación, de la salud de nuestro distrito de Chalobacho. Aquí está nuestro pueblo, Oquichay, Gavino Calloxa, Tardar y Cusunches, señoras regidores. ¡Tardar y Cusunches! ¡Muchas gracias, hermanos de Chuntawilki! ¡Para la familia! ¡Un salud tremendo para la familia! ¡Luis para la familia! ¡Luca la familia! ¡Ayosa Calloxa! ¡Familia Paniura! ¡Gualicomunches, hueco, mulchizueca y para Cuba! Desde aquí queremos expresar nuestro saludo a nuestros grandes hermanos que nos siguen por las redes sociales. ¡Nos vemos en la ciudad de Lima, en Arequipa, en Cusco, en Tagre, en Moquegua! ¡En Puerto Maldonado, hermanos! ¡Diapalekis, pajujato, napayucuy! Desde la hermosa tierra de Tambulla. ¡Kaimi kai, kausay ninchis! ¡Kaimi kai, carnaval ninchis! ¡Tusuy ninchis! ¡Ahuita tukai ninchis! ¡Tingi apanay ninchis! ¡Oquichay, pucuna! ¡Orgulloso de haber nacido en esta cultura! ¡Yanahuera! ¡Gúselo tremendo! Para nuestros hermanos de Chalo Guacho, residentes en las diferentes ciudades de nuestro querido Perú, ellos también nos están viendo, deleitándose de esta mejor presentación cultural, siempre con el objetivo de rescatar, revalorar nuestras costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. ¡Caipiría! ¡Caipiría! ¡El saludo respectivo de...